¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más de Terraria. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Vamos a tener que sacrificar a Jeff. Vamos en camino a sacrificar a Jeff. A sacrificar a Jeff para pelear contra el jefe. ¿Qué? Con permiso. Creo que la forma... Ah, ¿saben qué? Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde está nuestro pie? Necesitamos comer y consumir pie. Pumpkin pie. Porque nos ayuda... ¿Pájaro? Porque ese nos da stats, ¿no? Nos da mejores stats. ¿Dónde están? Pociones, pociones. Vamos a comer nuestro pie. Ahí está. Ahí están nuestras super mega pociones que vamos a consumir antes de la batalla. Vamos a ver cómo nos va. Ok, entonces antes, como que antes de sacrificar a Jeff, vamos a construir un caminito para... Para que no nos quememos con la lava. Porque, pues, sí. Lamentablemente no hemos podido conseguir las llaves doradas, pero ya es tiempo. Ya es hora de poder... Pelear contra... Contra la pared. Contra el jefe de la pared que se mueve de la lava de la... No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ustedes saben cuáles. Ustedes saben todo. ¿Para dónde? Para acá. Sigue el mapa, Mariel. Sigue el mapa y así no te pierdes. No he visto tutoriales de cómo matar a la pared. Asumo que voy a estar bien. Que todo va a salir bien. Que todo va a ser perfecto. Tiritin, tin. ¡Mira mi cosita de fuego de la vez pasada! Aquí estaba. Por fin la conseguimos. ¡Yay! Ya tenemos de regreso. Muy bien. Ok, bueno. Vamos a poner aquí. Con permiso, con permiso. Muy bien. Porque la pared va a venir a matarnos y no queremos eso, ¿verdad? Yo asumo que es la mejor manera de poder matar a la pared. Espero estar asumiendo bien. No veo nada. Con permiso, gracias. Uno pensaría que con toda la lava que está emitiendo luz podrías ver más. Al parecer no. Tiritin. Por Dios, por Dios. De hecho, no he explorado a ver qué hay por allá. Igual hay cofres con llaves doradas. Si hay cofres con llaves doradas, oh mi Dios. Sería lo máximo. Lo máximo. No me empieces a... No. ¿Por qué? Es una poción. Una poción. ¡No! ¡No! Esa no es la poción. ¿Por qué? No debo de tener este ahí. Siempre me confunde. Acabo de usar una poción diantres. ¡Diantres! ¡No! Quita eso. Ok, ya estamos aquí otra vez. ¿Qué quieres, murciélago? Please, no. ¡Ay, no! Y ahora todos vienen a atacar. No. Con permiso, please. Señores, señores. ¿Este qué hace? A ver, un momento. Porque esto sí me puede servir ahorita. De hecho, ¿saben qué? Voy a cambiar este momentáneamente. Aunque bueno, no sabes qué. Sí. Me ayuda más a regenerar vida. El problema va a ser si la pared destruye bloques. Vamos a estar en aprietos. Si la pared destruye bloques, ya valimos. ¡Auís! ¡Deja de... ¡Por Dios! Míralos, míralos, míralos. ¡Vaya! No, no veo bien. Está todo oscurito. Lucecita, por favor. Alúmbrame el camino. Ok, gracias. ¡Wow! ¿Vieron esa? ¡No! Ve toda la lava que está... ¡No! ¡Aja, baraja! Ok. Míralo, míralo. No, porque sé que me vas a tratar de empujar, señor Imp. ¡Uh! Mira el cofre. Se ve bien chido. ¡Pah! Pero júralo que necesito una llave. ¿Necesito una llave de obsidiana? ¡Qué idiota es! Nunca en mi vida había visto eso. Interesante. ¿Y cómo consigo las llaves de obsidiana? Estoy tratando de ser lo más cuidadosa posible. No sé cuánto tiempo me vaya a tardar en matar la pared esa y por eso estoy construyendo todo esto. Mis pequeños gremlins. Porque tengo que ser cuidadosa. Vamos a poner... ¿Hasta dónde les gusta? ¿Hasta aquí? Se me hace que es buena distancia. Se me hace que vamos a dejar de construir hasta aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahí se acaba el camino. Ok. Bueno, entonces... Ya estamos listos. Preparados. Sí, capitán. Estamos listos. No los escucho. ¡Uh! Ok. Vamos a poner uno por aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. ¡Au! Vamos a poner otro por acá. De hecho, vamos a regenerar nuestra vida aquí, ¿verdad? ¡Uh! Ok. Bueno, pues supongo que pégale. No, con pirri. Ok. Tres. O no sé qué número vamos. Perfecto. ¡Uy! Ok. Muy bien, Jeff. Adiós. Barnaby. Últimas palabras para Jeff. Jeff. Ha sido nuestro amigo. Nuestro compi. Pero es hora. Es hora de pelear contra la pared. Y yo sé que con tu esfuerzo. Con tu espíritu. Vamos a lograrlo. Y si no, pues ni modo. Tendremos que sacrificar al que venga después de ti. El de esto lo vamos a dejar aquí. No quiero por accidente usarlo. Entonces vamos a mover las cosas. Está muy bien. Que queda ahí en el... Sí. Esto no sé para qué día antes me va a servir. Así que lo vamos a dejar. Ok. ¿Por qué no lo tengo que tirar? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo tiro? ¿Estoy picando para tirarlo? ¿No me deja? Ok. Ya lo encontré. Que se supone que lo que tengo que hacer. Es tirar a Jeff a Fa. Tengo que tirar a Jeff a Fa con la T. Ok. Rompe el bloquecito. Rompe el otro bloque. Ok, Jeff. Ahí te veo, Jeff. Jeff. Jeff was slain. No, Jeff. Por ti, Jeff. Ok. Esto está demasiado creepy. Esto está muy creepy. Esto está muy creepy. Wow. Le piqué por error al... Me salí del juego por un momento. Oh, no. No sé si esto está así funcionando o no. Así que mejor vamos a hacer espadita. ¿Espadita? Ok. Esto duele bastante. Esto duele bastante. ¿Dónde está? Ok. 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 ¿Por qué tarda más en morirse? ¡H! Ok. La pared está moviéndose demasiado rápido para mi... Para mi... ¡Uy! ¡Wow! ¿Provecho, señor? ¡Wow! ¿Provecho eructando, señor? Señor, señor, señor. Please. Ok. 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 Esto está tardando mucho. ¡Aus! Que era como... ¿Cómo le pego a este compi? ¡Aus! Según yo estoy haciendo daño, no estoy completamente segura. ¡Tiene demasiada vida! ¡Tiene demasiada vida este compi! ¡Ah! ¡Ya! ¡Piu, piu! ¡Ah! ¡Piu, piu, piu, piu! Otras me aburrís en el juego. ¡Oh, no! Si esto no se está grabando. Lo siento si no se graba. Se supone. ¡Wow! ¡Tiene demasiada vida! ¿Y ahora qué hago? ¡Wow! 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 ¡Chiu! ¡Chiu, chiu, chiu! ¡El poder de la amistad! ¡Chiu, chiu, chiu, chiu! ¡Chiu, chiu, chiu, chiu! ¡Wow! ¡No! 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 ¡No puedo pasar del otro lado! ¡Wow! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No puedo pasar del otro lado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Nooo! No puedo pasar al otro lado Cielos, wow, ok Pues, ah, sí Ok Supongo que tengo que construir un puente más largo O matar a la pared más rápido Bueno, Gremlins, espero que hayan disfrutado este video No se les voy a dejar un like si es que les gustó Y nos vemos en el próximo episodio de Terraria Sacrifiqué a Jeff y se murió Y no pudimos matar a la pared de Antres Bueno, vamos a tener que volver a intentarlo Que tengan un excelentísimo día, Gremlins, los quiero muchísimo Bye